la localidad de Manuel Alberti sigue creciendo a pasos agigantados los distintos gobiernos algo estuvieron acompañando no nos podemos quejar digamos que tuvimos asfalto ordenamiento vehicular, dárselas de colectivo de todo lo que le fuimos pidiendo a los distintos gobiernos se fue llevando a cabo lo último se cambiaron todas las luminarias como bien lo dice Gustavo también acá en el centro de Manuel Alberti lo que estamos pidiendo por ahí nosotros es ampliar lo que es el centro comercial que no sea solo la Irigoyen, Alberti no es la Irigoyen sino que es abrir el juego comercial hacia las paralelas cosa que se está estamos trabajando en base a eso porque se entiende que un centro comercial la cielo no es solo una avenida entonces estamos buscando que el juego comercial también se nos están dando dentro del gobierno acá de Federico digamos dentro de todas sus posibilidades nos están dando la importancia que le estamos pidiendo muy bien bueno Alfredo Ventura que me comenta de tantos tiempos en la cámara de Pilar y que bueno como es la situación actual esta difícil situación que se vivieron durante el año pasado y esto buen día ante todo la situación sabemos que es complicada pero nosotros como comerciantes siempre le ponemos un granito a la arena tratamos de no bajar los brazos tratamos de que nuestra ciudad siempre esté limpia y acomodada por eso en Pilar tenemos un lindo proyecto gracias a algunos empresarios en el caso de un integrante de la cámara como Gustavo Fontana que posiblemente tengamos en poco tiempo un teatro y varios locales comerciales que eso van a traer bastante público al centro de Pilar nosotros entre todos los comerciantes los 380 kilómetros que tiene Pilar tratamos de que nuestra ciudad esté a lo mejor posible en la gestión anterior la cámara puso a disposición dos arquitectos para recorrer el centro de Pilar y también se hicieron esos dos cuadros y falta mucho más pero el empecimiento de una ciudad sabemos que son los comercios cuando vos tenés una linda cofitería pizzería una florería lo que vos quieras el centro la gente viene a ver algo si por eso los comerciantes tratamos de que se haga todo esto para que la gente entre a Pilar en todo su circuito y podamos ser gente de otros lados no solamente de Pilar realmente lo que queremos las localidades es que no vivir nada más que con la gente local queremos que las localidades se integren que haya un flujo de movimiento lo que pasa es que si a vos no nos brindas a la gente seguridad estacionamiento y un poco de comodidad se nos están espantando con todos los emprendimientos privados yo no estoy criticando a este gobierno no tengo necesidad porque en la necesidad que pudimos pedirle nos trató de informar o comunicarnos pero también tuvimos con el anterior gobierno unos proyectos interesantes y quedaban por la mitad y nos sentimos como engañados excepcionados nosotros como cámaras viejas la mayoría de las cámaras acá tienen más de 20 años 70 y pico tiene SIPA nosotros tenemos 30 Alberti pasaron un montón de políticos pero un montón muchos siguen estando y ya no creemos más la mentira de los proyectos preelecciones porque ya el chiste ya que se acabó se fue modificando los comercios se van evolucionando la gente que estaba antes ya no está más los comercios entonces hay jóvenes nuevos que tienen intenciones de trabajar pero el problema que tenemos las cámaras es que nos cuesta meter gente nueva o jóvenes con altruismo por la necesidad de cada uno y por las complicaciones que genera la vida cotidiana hay mucha gente que participa un poquito y se retiran porque saben que esto es remar contra la corriente poner la cara que te golpeen después tenés a mucha gente que aprovecha las entidades para su trampolín político uno a veces se ilusiona con que bueno que la persona esta va a trabajar en función del pueblo y después termina cambiando de bando y después te dan vuelta la cara y esas son cosas que molestan porque a veces a las cámaras las indican como que son de un lado o de otro las cámaras son oficialistas siempre ¿entendés? pero no sé ser oficialista no significa ser obsecuente es decir nosotros acompañamos al gobierno de turno pero cuando el gobierno de turno hace las cosas mal lo reclamamos y le exigimos como cuando hace las cosas bien también lo felicitamos entonces tienen que entender que la función nuestra es eso la función de la cámara de comercio es un hecho entre el problema y la solución cuando alguien tiene un problema nosotros buscamos la solución si puede ser la parte comercial la parte de donde sea es decir esa es la intención y lo importante es que la gente se empiece a integrar a las entidades pero con un fin altruista de querer a su localidad porque como siempre digo Alberti es diferente a Delviso es diferente a Derqui es diferente a Villa Rosa hay un montón de cosas entonces cada uno tiene su idiosincrasia las necesidades son iguales para todos porque todos necesitamos seguridad iluminación hago corrento y cloaca que se viene peleando hace más de 20 y pico años en Delviso hay un proyecto armado firmado estaba listo para terminar y por las cuestiones políticas se abandonó y no puede ser que las últimas obras que se hacen en los centros comerciales son de privado nada más no hay una obra de infraestructura grande en los centros comerciales a cielo abierto como se dice o en las localidades que sea directamente del gobierno no hablamos de esto sino del anterior porque acá venimos hablando de hace muchos años gobierno de Vibor gobierno de Azúcar gobierno de Bucoté y el gobierno que está ahora actualmente la idea de nosotros es siempre colaborar y ser con el afán de elaborar cosas para la comunidad una cosita más Javier ¿puede ser? sí, dígame bueno una cuestión que los centros comerciales a cielo abierto necesitan atractivos atractivos y lo que estamos viendo en Pilar es que estamos perdiendo atractivos hace unos años se fue del centro de Pilar la FIP después posteriormente se fue de NOR ahora hace poca semana se fue Naturship que es la empresa que más natural y están cerrando algunos comercios tradicionales también en Pilar y esto nos tiene que llevar a ser un llamado de atención para no perder ese atractivo comercial porque si no si no hacemos algo y por eso estamos las cámaras pidiendo en hacer algo vamos a a convertir a las a los centros comerciales abiertos en en ciudades fantasma y eso es lo que queremos evitar Javier muy bien Música Música Gracias por ver el video.